Bien, cambiamos de tema porque aplaza nuevamente la audiencia de medidas cautelares acerca del abogado Eduardo León. Hasta este martes quien es imputado por el delito de trata de personas y otros, ya que es pedido de acción de libertad interpuesta por su defensa debe resolverse. El juez noveno de instrucción en lo penal suspendió para este martes la audiencia de medidas cautelares del abogado Eduardo León, imputado por el delito de trata de personas y otros, debido a que la acción de libertad interpuesta por su defensa debe resolverse antes, ya que fue remitida a la ciudad de Oruro, sin embargo fue excusado por el juez de esa instancia. Pero el juez de allá también se ha excusado y así que tuvo que volver a la ciudad de La Paz, estamos en espera en qué juzgado va a ser el día de mañana ahora la audiencia. Ahora por la otra audiencia de medidas cautelares volvieron a dar el cuarto intermedio. Nadie quiere hacerse cargo de este caso. Mi esposo ya está seis y ha detenido acá. Mis hijas están desesperadas. El padre de León afirma que esta detención es injusta y que tiene intereses políticos. La verdad es que aquí ya no se cree en la justicia porque todo está manipulado desde el palacio de gobierno. El abogado defensor de León detalló que la acción de libertad se interpuso en varias ocasiones y que los jueces se excusaron y recordó que la imputación debe definirla el juez. La privación de libertad con una imputación debe ser por 24 horas y que Eduardo León se encuentra ya seis días con privado de libertad sin una audiencia de medidas cautelares, sin conocer la situación jurídico-procesal del imputado, es que se ha planteado una acción de libertad el día sábado. Por el turno esa acción de libertad se ha presentado en la ciudad del Alto y el juez se ha excusado de la misma remitiendo antecedentes a la ciudad de Oruro. La defensa de León establece que en la imputación del Ministerio Público no plantea las medidas sustitutivas ni la detención preventiva para León, por lo que el juez determinará la situación jurídica de acuerdo con los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización en la investigación y los alegatos de las partes. Vamos a revisar a continuación otras informaciones para indicarles que el abogado de Luis García Més, estamos hablando de Frank Campero, informó que el pedido de libertad condicional para el exgobernante de la Corte Suprema de Justicia, no tiene una respuesta hasta el momento, ya que esta solicitud fue presentada hace más de cuatro meses. El primer pedido fue sobre el control jurisdiccional para que sea en La Paz y así el juez cuarto de juzgado determine hacerse cargo del caso o solicitar su declinatoria para que sea en la ciudad de Sucre. También se ha pedido el desarchivo del proceso del juicio de responsabilidades que condenó a esta persona a 30 años de prisión sin derecho indulto, ya que Luis Arce Gómez hace un mes atribuyó la autoría del golpe de Estado del 17 de julio de 1936 y de esta manera pedir también la revisión de la sentencia en contra de García Més. No existe competencia y no existe la valentía de nuestras autoridades aquí en La Paz de poder llamar a una audiencia y brindar la libertad condicional a García Més porque creo que les tiemblan los pantalones y creo que no tiene la suficiente valentía para poder llamar a una audiencia y darle la libertad condicional que tanto le corresponde. Están dilatando, están dilatando, son cuatro meses, ya vamos a llegar al quinto mes y la ley obviamente no se cumple. Entonces, como no existe esa competencia y esa valentía, que se declina su juez natural, que es el Tribunal Supremo de Justicia, quien lo ha condenado y quien debería haber llamado a audiencia y directamente cumplir con la 2298. El Tribunal Supremo de Justicia